Este vídeo viene de la mano de TodoDigitalShop. Con TodoDigitalShop.es podréis conseguir todo tipo de juegos de PlayStation al mejor precio del mercado, además de componentes de toda clase, transacciones totalmente seguras y de confianza. No dudéis en pasaros por el enlace de la descripción para ver TodoDigitalShop.es y utilizar mi código para recibir vuestro descuento. TodoDigitalShop.es 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No quiero morir! ¡Silencio! ¡Aquí tus palabras no valen! Tu sangre saldará la deuda del rey. Tu sacrificio acabará con su maldición. General Barato. Disculpe. El rey requiere de su presencia. Los dioses te sonríen. Por ahora. Llévatelo a su celda. Ya me ocuparé. Tienes suerte, Wutu. ¿Suerte? No. Son perros sin suerte. General, deberíamos irnos. El rey, su locura nos acabará engullendo a todos. El templo está maldito. Antes moriría en este lugar, que ante la plaga hay la hambruna de fuera. Tenemos órdenes, Capitán. El dios Luna te ha enviado a destruir mi reino. Lo sé, niña. Lo veo todo. Mira alrededor. ¿Acaso este salón no es pago por mis errores? Los dioses no se regodean en su gloria. Vienen los Wutus, general. El dios Luna los envía para destruirnos. Reuniré a nuestras fuerzas. Bien. Qué buenas traes. Hay cientos de prisioneros, mi rey. Su sacrificio llevará tiempo. Tiempo. Eso es algo que no tenemos. Da igual. La arena se nutrirá con la sangre del ejército. Y entonces se completará el sacrificio. Empezando por esta. Dime, general. ¿Ella te recuerda a alguien? Mi rey. ¿No ves un reflejo de tu propia hija en ella? ¿Qué edad tendría ahora? Dieciocho. Dieciocho. Esta plaga ha sido una tragedia. Mátala. Sí, mi señora. ¡Ah! Dios! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Para! ¡ framni! ¡Cuidado, Gutu! ¿Los habría colocado en They? ¡Sí, imbécil! Ha sido nuestro rey. Os creímos demonios. No lo erais. Mi rey saqueó el templo en Nippur. Construye este templo para pedir perdón. Pero los dioses no escuchan. Y ahora él tampoco escucha. Mi rey. Ya eres libre de su locura. Los dioses. Nosotros. Libre. Libre para morir. Este es tu templo. ¿Qué hacemos? Hay una salida por las catacumbas. ¿Crees que voy a confiar en ti? No tienes elección. ¡Arcadio! ¡Espera! No tienes que hacer esto. No tienes tomar así. ¡Cuáles, espacios! Viene que hacer esto! Cómo dejaré. Ayúdame. Vamos. Hay una salida por esta tumba. ¿Tumba? Sí. Para los constructores. ¡Vamos! 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 ¿A un acadio le da miedo a una rata? Ya lo he visto todo. ¿Cuántos murieron por nuestro rey? Su sacrificio fue inútil. ¡Vamos! Nos maldijeron nuestros propios actos. ¿Por qué tu rey asaltó el templo? Por la misma vieja historia de siempre. Por oro. Por gloria. ¡Codinia! 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 ¡Ven! ¡Ayúdame! ¡Ven! Tú primero. Estamos a salvo. Tú primero. ¿Qué es ese adorno que llevas? Nada que le concierne a un acadio. ¿Cómo salimos vivos de aquí? El enemigo de mi enemigo. Es mi amigo. Ayudémonos. Siempre hay esperanza. ¿Qué ha sido eso? Por aquí. ¿Qué ha sido eso? El enemigo de mi enemigo. ¿Quién te viene? Lo sé. ¡Acadio! No hay salida. Solo queda resistir juntos. No. Si corremos, moriremos. Prepara el arma. ¡José! ¡José! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.